Música Y dígme también si no me quieres Si no me quieres, ten compasión. No me dejes el hombre que te idolatra. Se encuentre herido del corazón. ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? ¿Por qué te llaman? ¿Por qué te llaman? ¿Por qué te llaman? No más a ti. Toda mi vida he sido pronto. Y siempre ahogado con la verdad. Y desde luego que no hay motivo. Para que pierdan la amistad. Bajo la sombra de aquella noche. ¿Por qué te llaman? ¿Por qué te llaman? ¿Por qué te llaman? ¿Por qué te llaman? ¡Ea, ea, el público, eh, eh!